muy buenas chavales yo soy friki y si ya lo sé hace ya un tiempo que salió por eso estaba ya tardando en traer el call of duty mobile pero antes de empezar quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup además de enlaces a mis redes sociales incluido mi canal de telegram en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos muchas de las cuales son por tiempo muy limitado así que no te duermas y corre que vuelan bueno chavales pues aquí lo tenemos como veis soy nivel 6 se juega muy muy poco recientemente han añadido un modo zombies pero lo he probado y sinceramente no me gusta así que vamos a jugar el modo normal multijugador no me voy a meter en armas ni nada le doy iniciar y listo para que lo veáis go 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 lo voy para la izquierda y el flanco izquierdo muchachos vale sí señor este era bueno era bueno y me lo he cargado a ver tío tienen mogollón de armadura o mi arma es una mierda probamos en serio no podemos curarnos hemos hecho kills y ellos 9 no puedo subir por aquí sí voy a agacharme y campear sí señor no no somos hombres o qué aquí hay uno aquí hay uno despejado aunque se está nublando por momentos están arriba creo es que escucho pasos y no veo nadie es que tiene que estar arriba tío es necesario que digas que que estás recargando cuando recargas que no ves que te oyen recarga pa 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 todos adentros en silencio o sea caso di recargo me van a matar tenía entre cero y nada de vida normal madre mía qué puntería bueno 20 19 ganamos de uno chavales camarote despejado camarote despejado regruparse regruparse behind the musgo mía 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 me esperaba el castrón oye que vamos perdiendo eh vamos perdiendo de 2 es que no veo en aire por aquí no estás regruparse 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 cobrarme es que no corres me he agachado qué pasa aquí ah que estoy apuntando tú cago en mi vida ganamos de uno no sé ni cómo la verdad si apelotonaos ahí por aquí el sonido ha sido bueno eh me cago en mi vida tío si estabas más muerto que vivo perdona en fin sin comentarios vale estoy muerto muertísimo ah mira que se recupera vida al no recibir daño qué bonito saber eso a estas alturas ya se nos faltaría que nos mataras a los dos entonces ya entonces ya vámonos y el último que apague muérete cabrón toma genoma que está muerto que está muerto que le queda nada 46-37 venga que estamos reventando no los movimientos son muy robóticos es lo que tiene jugar en dispositivos móviles controles tástiles te pillo te pillo te pillo te pillo y te reviento maldita sea su replay ¡Ey! 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 ¡Que no te veo! ¡Ey! ¡Que no veo nada! no me lo creo no me lo creo qué muerte más fea y ha sido la mía sí señor qué replay qué replay qué calidad fijaos fijaos qué aim qué aim a aim a aim bien el juego como veis está muy guapo tanto gráficamente como jugablemente lo que pasa es que claro el control es jod... difícil el control es difícil pero os lo recomiendo es muy vicioso este juego espero que os haya gustado recuerda compartirlo y si no queréis que os pique vamos chavalas chavalas ¡Suscríbete!